No se tiene que preocupar. No voy a hacer ningún trato preferencial con mi nieto. No, usted no está entendiendo, señora. Esta es una institución pública. Y aquí hay que ser honestos y también parecerlo. Lo lamento, pero creo que debería buscar a otra persona que no tenga parentesco con ninguno de los internos. Oiga usted, señor don Lucio Santana. Lucio, Lucio, ¿qué te parece si lo sometemos a votación cuando los chicos vengan de voz y fama? Esto no es una democracia. Aquí las cosas las decido yo. Tengo una idea. ¿Qué le parece si preparo algo? Si le gusta, me quedo. Y si no le gusta, me voy. Lamento decirle, señora, que soy un cibarita. Mi paladar es muy exigente. Un arroz con frijoles no me va a convencer por más ajo que le ponga. Estoy pensando en algo más sencillo. Unos huevos revueltos, por ejemplo. Ya sé de quién sacó el descaro. Jonathan. Está bien. Haga esos huevos revueltos y después veremos si se queda o se va. Gracias. Buenas noches a toda mi gente linda del Perú, del mundo y también a todos los que nos siguen por redes sociales. Bienvenidos a su programa favorito, Voz y Fama. El día de hoy tenemos un programa increíble. Y como siempre, nuestro primer número será una sorpresa. Un bailetón improvisado. Elegiremos a dos parejas dentro de todos los concursantes. Ellos no saben con quién bailarán ni tampoco qué tipo de música van a bailar. Nuestra primera pareja será integrada por... Abril, de Cumbia Pop. Muy bien. Hola. Bueno, yo no sé si sé bailar, pero... voy a hacer mi mejor esfuerzo porque un nieto... ¿Sabes cuál es la última de María Jesús? ¿Va a dejar los hábitos? No, qué bueno fuera, pero no. Va a traer de cocinera a la abuela de Jonathan y la va a hacer dormir en una habitación del convento. Julina. Esa señora es de temera. Peor si está al lado del nieto. Supongo que habrás dicho que no. Vamos a hacer una cosa mejor. Vamos a humillarla delante de todas las monjas. ¿Cómo? En este momento está preparando unos huevos revueltos. Y el trato es que si me gustan se quede, si no se larga. ¿Adivinas lo que va a suceder? Vamos a escupir esos huevos revueltos. Vamos a decir que es la peor porquería que hemos comido en todas nuestras vidas. ¿Y cuándo vamos a hacer eso? Ahora mismo. Vamos para allá. Y la persona que va a bailar con Abril es... Julio de los Truchos. Ah, no, perdón, perdón. Ahora recuerdo que los Truchos han propuesto su participación del día de hoy porque Julio se siente un poco enfermo. Así que disculpa, Abril. En ese caso... Yo... Julio no está. Yo voy a la... ¿Aguilar contigo? Sí. Yo puedo bailar con Abril. Soy Calé del dúo Calé-Candela. Huevos revueltos ¿No es un plato muy fácil como para que pruebe la sazón de alguien? Mejor porque no prueban con un suculento y opí para el lomo sentado así con su cebollita y su correcito y su papita con su rograniadito. ¡Ay, no! ¿Y? ¿Ya están listos esos huevos revueltos? ¡Ay, huele muy rico! Eso lo voy a decir yo. A ver... Pina. Aroma. Pina. Huele raro, ¿no? Ah, sí, como harina de pescado. Eso, como harina de pescado. Vamos a probar, a ver. Pina. Caramba. Son los peores huevos revueltos que he probado en toda mi vida. Horrible, horrible. Pero, ¿la vamos a terminar para no ser injusto con usted? Para que no diga que no le damos una oportunidad, ¿no? Sí, es horrible. Menos mal que están horribles. Juliana. Julina. Su sazón es desastrosa y patética. De lo peor. De lo peor. Este, Lucio. ¿Qué? Bien. Teniendo en cuenta que usted necesita el trabajo y que yo soy una persona profundamente humana y bondadosa, vamos a permitirle que se quede a prueba con la condición que mejore. Este, unos dos, mejor tres. Tres meses, sí. Les prometo que voy a mejorar. Bien. ¿Y eso de ahí, de quién es? Es para que prueben las hermanas. ¡Ay, me cansé! De ninguna manera vamos a evitarles a las hermanas este mal rato, ¿sí? Pina, el plato. ¡No! ¡Oh! Bienvenida. Bienvenida a usted y sus recetas. Gracias. Ay, 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 ay. ¿Cómo me pudo olvidar? ¿Cómo está mi cabeza? Va a comenzar pos y fama. Tenemos que votar. Vamos, hermano. Vamos, vamos. Ya, sí, ya. Pero no podemos freír unos huevitos como para ver las hermanas. Y el género musical con el que van a concursar es bachata. Los dejo. Yo no sé bailar la chica. Tranquila. Tú solo déjate llevar. ¡Gracias! 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 Son tus besos que me llevan hasta el cielo Es tu piel la que acaricia mis deseos Llenaste mi alma cambiaste mis sueños Lo nuestro ser un amor eterno Me pierdo en tu sonrisa y en tus ojos Me enloquece sentirte poco a poco Cresciendes mi cuerpo con una mirada Tú aceleras mi corazón Abrázame fuerte Dime que estarás conmigo toda la vida Prometo amarte y hacerte muy feliz cada tarde Mi amor Seremos solo esto y yo Quédeme como te quiero Amame como te amo yo Juntos ir cambiando al destino Eres mi camino Mi dulce abrigo Quédeme como te quiero yo Amame